Y de entrada, ¿qué es lo que le hace falta a Magdalena Contreras? Sabemos de su historia, de su importancia para la capital del país, pero también de sus retos. Quizá lo que más nos preocupa a todos es la inseguridad. Muchísimas gracias por el espacio, Abel, y a todos los que nos están oyendo del otro lado. Pues, ¿qué le pasa a Contreras y cuál es la exigencia? En la seguridad, obviamente, y la movilidad, ya que estamos muy poco conectados. De lo que son los medios de transporte, como es el metro, como es lo que puede movilizarnos en toda la ciudad. Y para llegar a esos lugares, a periférico, por ejemplo, pueden llegar a ser hasta una hora y media, lo cual dificulta la calidad de vida, pero también la inseguridad que hay en los autos, en los microbuses, ya que muchas personas hasta hacen el chiste, tengo que traer un celular útil y un celular para dar por si me asaltan. Entonces, es una problemática muy latente y va de la mano con el tema de la movilidad. El tema de la seguridad hay que atacarlo, hay que crear, hay que abrir los espacios, hay que hacer de la alcaldía de la Magdalena Contreras la demarcación más iluminada de toda la Ciudad de México, porque el que esté iluminada le da una ventaja muy importante al ciudadano, a la ciudadana, para que no se escondan los delincuentes, para que los violadores no vean en una sombra o en un auto abandonado, en cualquiera de estos lugares, esa ventaja para poder delinquir y dañar a las personas. También el de la mano con Salomón, una vez que llega la jefatura de gobierno, que las cámaras sean útiles y estén conectadas, y sea una comunicación directa con el C5 y los botones de pánico, que ayudan muchísimo, son de muchísima utilidad, pero también que sean accesibles a los niños, porque muchos no los ponen a una altura considerable, porque dicen, van a estar jugando con ellos, pero es que también ellos, los niños y las niñas, son seres humanos con derechos y merecen también disfrutar y transitar en grupitos o solos, eso sí ya suena muy descabellado que andan solitos, pero sí en grupos, porque muchos acuden a sus entrenamientos de fútbol, de básquetbol y todo esto, pero en el momento en el que salen de las canchas, puedan haber depredadores, entonces hay que darles también a ellos esas herramientas de seguridad para que puedan ellos también utilizarlas, y esto va parejo para todos y todos los ciudadanos. Claro, muy importante esto que mencionas, Daniela, de ver a la autoridad que llegue a la jefatura de gobierno, porque si bien las alcaldías tienen facultades, el tema de la seguridad, por ejemplo, en policías, en vigilancia, en inteligencia, en las cámaras de vigilancia, pues sí tiene que ser una coordinación con la jefatura de gobierno. Ahora, Daniela, ¿cómo has sentido a los ciudadanos? ¿Cómo te están recibiendo? Tú ya tienes una trayectoria en Magdalena Contreras, y bueno, ¿cuál es la oportunidad? ¿Es viable? ¿Qué te dicen tus números? Ya sabemos que también los otros candidatos, bueno, pues hablan y presentan encuestas que incluso los posicionan adelante. Sí, bueno, las encuestas, unas obviamente los ponen a ellos adelante del otro, o sea, ellos se la juegan de esa manera, y yo no voy a defender ninguna encuesta, pero tampoco voy a apoyar ninguna, porque no se sabe la verdad. Lo que sí es cierto son lo que nos dice la gente en la calle, que están cansados de, pues ellos se dan cuenta, ellos se dan cuenta que los candidatos actualmente, Quijano se está religiendo, pero él ya fue delegado antes y ya fue diputado, también Fernando ya fue delegado, y ahora es diputado, y quiero otra vez ser delegado como si sus, si ellos, si hubieran tenido algún resultado muy favorable para la ciudadanía, la gente está harta, eso es lo que me dicen, dicen es que ya ahora están heredando los puestos, el poder, la gente de verdad está muy preocupada, preocupada porque a pesar de tener el último río vivo de la Ciudad de México, en el Ocotal no hay agua, y el tema también de que te condicionan las pipas, el vital líquido, siendo que nuestra constituyente de la Ciudad de México se dijo que el agua es un derecho humano y no se está cumpliendo a cabalidad, en la Magdalena Contreras, y eso es lo que dice la gente, eso es con lo que yo me llevo, eso es con lo que me quedo, que es la opinión de las y los contrarenses. Claro, ahora Daniela, ¿cuáles consideras tú que son tus pilares, que son tus virtudes, tu carta fuerte con los ciudadanos? Y bueno, aunque no quisiéramos que pasara, también ya hay denuncias por violencia política de género, es decir, las autoridades quienes aspiran tendrían que poner el ejemplo y parece que en este caso en Magdalena Contreras no lo están haciendo. Pues este, gracias que tomas este punto también muy importante, porque el avance que hemos tenido las mujeres en la política, esto nos ha costado muchísimo esfuerzo, Patricia Mercado, que ahorita es senadora por Movimiento Ciudadano, es una prueba de que se llega, y es muy difícil ocupar esos espacios, mantenerse, que te echen responsabilidades de actores políticos que no te corresponden a ti, y ahí está Patricia Mercado, y fue su lucha, y ahorita yo estoy ocupando esta candidatura, y atrás fue una lucha de muchas mujeres, sin embargo, hay sujetos en la política, como mi contrincante de Morena, Fernando Mercado, así mismo como su hermano Diego Mercado, que es candidato a una concejalía por Movimiento Ciudadano, en Tlalpan, ellos no quieren dejar ir el poder, no solo no quieren dejar ir el poder, también quieren utilizar lo que tengan a su disposición, crean que tienen a su disposición, como es la fuerza, como es tener los medios, tener alianzas políticas para poder violentarme políticamente, ya que Fernando, que por conducto de su hermano, quería controlar mi presupuesto, mi recurso monetario, que pues no tengo las cantidades que tienen mis contrincantes, pero aún así lo quería manejar, quería manejar mi estructura, mi estrategia de campaña, mi casa de campaña, absolutamente todo, todo, todo en un claro conflicto de intereses, en una clara violación, y cuando me negué una y otra y otra y otra vez, también ofrecí como pruebas mensajes de texto, y una llamada telefónica, donde Diego, el hermano de Fernando Mercado, pues me dice que no critica a su hermano, que no me meta con su hermano, que su hermano es intocable, que gracias a ellos yo tengo mi candidatura, eso me parece muy absurdo, porque fue una decisión por mi trayectoria política dentro del Movimiento Ciudadano, cual tengo 12 años militando, y ha sido mi único partido, y por el trabajo que he hecho en la Magdalena Contreras en pasadas elecciones, entonces, de que ahora me digan que es gracias a alguien que ni siquiera está en Movimiento Ciudadano, para empezar, el que está se supone que es su hermano, pero desde aquí le estoy utilizando este espacio para violentarme, está diciendo que él influye dentro del Movimiento Ciudadano, lo cual es lamentable, y yo espero que el Tribunal Electoral, que ya me contestó, si recibió, si vio por admitida la denuncia, que se pueda mantener a flote toda esta denuncia, que vaya, que se les castigue conforme a la ley, lo que tenga que ser, porque es increíble que si deciden no tocarlo, espero que no sea, lo cual no creo, porque ahorita hemos avanzado de manera muy correcta, tanto aquí como allá, como en el Instituto, pero que no es intocable, porque sería un mensaje muy lamentable, para todas las mujeres, política, hacemos política en la Ciudad de México. Sí, estamos platicando esta noche con Daniela Nizza Garduño, y es muy importante esto que compartes Daniela, más allá de la lucha electoral, de las aspiraciones, de emprender esta campaña, y esta búsqueda por la alcaldía Magdalena Contreras, bueno, pues se tiene que hacer en un ambiente limpio, y esto que comparte se ha denunciado en Movimiento Ciudadano, pero se ha denunciado en otros partidos, entonces sí es algo que se tiene que denunciar, que se tiene que alzar la voz, y evidentemente los ciudadanos deben de escucharte a ti, a las otras opciones, y estar seguros de que quien llega al cargo, llega por sus méritos, y no va a estar respondiendo a intereses de otras personas. Platicamos con Daniela Nizza Garduño, ya es candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Magdalena Contreras, está el tema que nos preocupa a todos, la inseguridad, cómo coordinarse con la jefatura de gobierno, y bueno, estaremos atentos a el seguimiento de tu campaña, Daniela, gracias. Muchísimas gracias, Abel, que tengas buena noche. Buena noche.